Laudetur Jesucristus En el penúltimo ángeluz de su pontificado, Benedicto XVI, exhortó el pasado domingo a desenmascarar las tentaciones que instrumentalizan a Dios para los propios fines y bienes materiales. Oración, intercesión y esperanza para la Iglesia. ¿Será esa la misión de Benedicto XVI? señaló el presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, dando inicio a los ejercicios espirituales del Papa y sus colaboradores de la curia romana. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. El Santo Padre Benedicto XVI, junto con los demás miembros de la curia romana, comenzó ayer por la tarde los ejercicios espirituales que se desarrollan en la Capilla Redentoris Mater del Vaticano, con la predicación del Cardenal Gianfranco Rabasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura. Ars orandi, ars credendi. El rostro de Dios y el rostro del hombre en la oración de los salmos es el tema de estos ejercicios espirituales que concluirán el próximo sábado 23 de febrero. Se trata de 17 meditaciones introducidas por una reflexión sobre los verbos de la oración, respirar, pensar, luchar y amar. El salterio bíblico es la base de estos ejercicios que utiliza la numeración de los salmos, según el texto hebraico, que lleva un número más con respecto a la numeración litúrgica. Y ayer, a mediodía, el mismo Benedicto XVI invitó a seguir rezando por él y por el próximo Papa, así como por los ejercicios espirituales. El pontífice, rodeado por el afecto y la conmoción de decenas de miles de fieles y peregrinos, dirigió desde la ventana de su estudio frente a la plaza de San Pedro, el penúltimo ángelus de su pontificado, tras el anuncio de su renuncia a la sede de Pedro del lunes pasado. Asimismo, el Papa agradeció las oraciones y muestras de afecto que durante estos días los fieles de todo el mundo le han demostrado. En esta cuaresma, pidamos al Señor que la contemplación de los misterios de su pasión, muerte y resurrección, nos ayude a seguirlo más de cerca. Al mismo tiempo, de corazón, agradezco a todos su oración y afecto en estos días. Os obligo que continuéis rezando por mí y por el próximo Papa, así como por los ejercicios espirituales que empezaré esta tarde junto a los miembros de la curia romana. Llenos de fe y esperanza, encomendemos la Iglesia a la maternal protección de María Santísima. Muchas gracias. En este año de la fe, la cuaresma es un tiempo favorable para redescubrir la fe en Dios como criterio base de nuestra vida y de la vida de la Iglesia. Esto implica siempre una lucha, un combate espiritual, porque el espíritu del mal naturalmente se opone a nuestra santificación y trata de hacernos desviar el camino de Dios. En el momento en que inicia su ministerio público, Jesús debió desenmascarar y rechazar las falsas imágenes de Mesías que el tentador le proponía. Los evangelistas Mateo y Lucas presentan tres tentaciones de Jesús que se diversifican parcialmente solo por el orden. Su núcleo central consiste siempre en instrumentalizar a Dios para los propios fines, dando más importancia al éxito o a los bienes materiales. De este modo Dios se vuelve secundario, se reduce a un medio en definitiva, se hace irreal, no cuenta más y desvanece. En último análisis, en las tentaciones está en juego la fe porque Dios está en juego. En los momentos decisivos de la vida nos encontramos frente a una encrucijada, queremos seguir al yo o a Dios, al interés individual o al verdadero bien, lo que realmente es bien. Como enseña San Agustín, Jesús ha tomado de nosotros las tentaciones para darnos su victoria, por tanto, no tengamos miedo de afrontar también nosotros el combate contra el espíritu del mal. Lo importante es que lo hagamos con Él, con Cristo, el vencedor. Radio Vaticana, la radio del Papa. Juan Manuel Medina, sacerdote de la diócesis de Chiclayo en Perú, se encontraba ayer entre las decenas de miles de personas que escucharon al Papa a la hora del ángel. Escuchemos su testimonio ante el micrófono de Alberto Goroni. La misma noticia de la dimisión del Santo Padre ha hecho así que nos empuje a todos a mostrarle nuestro afecto, que Él se sienta bastante querido por nosotros, que es una cosa muy buena. Le acompañaremos hasta el último segundo de su pontificado, el día 28, y desde ahí empezaremos a rezar por el nuevo Papa que nos espera. Es una cosa muy bonita ver cómo la iglesia no es una cosa aislada, el mismo Papa lo ha recordado hoy día, que nuestro seguimiento no es a nuestro yo, sino a Dios. Esta es una realidad muy bonita porque se ve cómo todos queremos escuchar su voz, que Él nos empuje a seguir en el camino de la fe, en el camino de Jesucristo, bien cimentados en Cristo, para que desde allí, como base, seguir con obras de caridad. Yo creo que ya lo han dicho bastante bien todos los medios de comunicación serios, han ido hablando sobre el Papa y se ve un reconocimiento general, general. En español se suele decir a veces que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde y eso es verdad, ¿no? Casi esperamos al último momento para darnos cuenta de lo que realmente hemos tenido. Este sábado, Benedicto XVI recibió en una de sus últimas actividades al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, oigamos la segunda parte de la entrevista de Mónica Zorita. El presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina, habla para el micrófono de Radio Vaticano, minutos después de la audiencia con el Papa Benedicto XVI. ¿Qué temas de los que han hablado destacaría? Mire, uno es el tema de los migrantes. El Papa tiene muchísima claridad las recomendaciones que él hace sobre el tema de los migrantes. Él está muy claro que en Estados Unidos, por ejemplo, la mitad casi de los obispos en Estados Unidos son obispos hispanohablantes. Él sabe de los esfuerzos que la iglesia está haciendo y, por supuesto, son instrucciones que ha dado también de ayudar a respetar los derechos de los migrantes, acompañar a los migrantes, que las iglesias sean también de puertas abiertas para poderlos ayudar. Y la única preocupación que él sí me mostró es que cada vez que un migrante se va de su país, deja una familia. Y eso provoca una desintegración familiar y tiene toda la razón en eso, porque la desintegración familiar trae, a su vez, otra serie de costos y de problemas sociales pues que tocan enfrentar a la familia y también a los gobiernos. Así que ese fue un tema que hablamos. Tuvimos la oportunidad de hablar también de otros temas como el tema de la violencia, el tema de la inseguridad que hay, el tema de la protección a la vida, que tanto le preocupa al Santo Padre, especialmente en los niños, no sólo desde el momento de la concepción, sino acompañar a esos niños para que tengan las oportunidades de vivir con dignidad. ¿Con qué recuerdo se queda de Benedicto XVI como Papa? Bueno, me quedo con el recuerdo de un Papa, primero que guió a la iglesia en estos últimos ocho años con una gran sabiduría. Y el gran recuerdo que me llevo es de hoy en la mañana, a las once de la mañana, que pude estar reunido con el Santo Padre, poder platicar con él a solas, con el Santo Padre, verdaderamente le transmite a uno una gran paz, una gran tranquilidad. De verdad, este es un recuerdo inolvidable. Esto deja marcada mi vida y creo que también marca la historia en mi caso. De su viaje oficial a Europa, ¿qué es lo que más destacaría? Realmente estuve en España en visita oficial por tres días. Es muy interesante, pero allá son otros temas. Allá es un tema económico, inversiones, negocios. Pero esto es una cosa diferente porque es una cosa espiritual. Esto no vale, no tiene precio realmente. Esta reunión que yo pude tener con el Papa, la audiencia, no tiene valor, no tiene precio. Y esto vale más que cualquier inversión realmente. Así que es muy, muy especial para mí esta oportunidad. Y creo que es lo que me llevo de esta visita aquí a que pude hacer a los países de Europa. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Rezar es amar. Con la exposición eucarística las segundas vísperas del primer domingo de cuaresma comenzaron los ejercicios espirituales de Benedicto XVI y sus colaboradores de la curia romana en la capilla dedicada a la Madre del Redentor del Palacio Apostólico. Ars Orandi, Ars Credendi. Profundizando sobre el tema del rostro de Dios y el rostro del hombre en la oración, introduciendo la primera meditación, el presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, Cardenal Gianfranco Rabasi, se dirigió a Benedicto XVI, refiriéndose a su misión futura y evocó la figura bíblica de Moisés que sube al monte a rezar por el pueblo de Israel que en el valle lucha contra Malek. Esta imagen representa su función principal para la iglesia, es decir, la intercesión, interceder. Nosotros nos quedamos en el valle donde está Malek, donde está el polvo, los miedos, aún más los terrores y pesadillas, pero también las esperanzas, donde usted ha permanecido durante estos ocho años con nosotros. Pero, de ahora en adelante, sabemos que en el monte está su intercesión por nosotros. El purpurado elegido por el Santo Padre para predicar este año los ejercicios espirituales de cuaresma puso de relieve la importancia del silencio interior, alentando a liberarse de los ruidos que se multiplican, sobre todo en estos días. Pienso que también para nosotros los ejercicios, estos momentos, son como liberar el alma del polvo de las cosas materiales, también del fango, del pecado, de la arena y de lo banal, de las ortigas, de las habladurías, que sobre todo en estos días ocupan ininterrumpidamente nuestros oídos. Con los salmos meditando sobre cuatro verbos, el Cardenal Rabasi señaló que rezar es respirar, porque la oración es como el aire para nuestra vida. Rezar es pensar, es conocer a Dios, como hacía María, que custodiaba los eventos en su corazón. Rezar es amar, poder abrazar a Dios en la oración. Como saben, lo decía Pascal, en la fe, al igual que en el amor, los silencios son más elocuentes que las palabras. Dos enamorados, cuando acaban todo el repertorio de lugares comunes de su amor, si están verdaderamente enamorados, se miran a los ojos y callan. Los enamorados, si guardan en los ojos y taccionan. Testimonio del Concilio Todos, como he dicho, vinieron con grandes expectativas. No había sido realizado un Concilio de esta dimensión, pero no todos sabían cómo hacer. Benedicto XVI, en su detallado testamento sobre el Concilio, recuerda al clero de Roma que había grandes expectativas. Nunca se había realizado un Concilio de aquellas dimensiones y no todos sabían lo que se tenía que hacer. Los más preparados, recuerda el Papa, los que tenían las ideas más claras, eran el episcopado francés, el alemán, el belga y el holandés, la llamada Alianza Renana. Y en la primera parte del Concilio fueron ellos los que sugirieron el camino a seguir. Luego, rápidamente, se amplió la actividad y todos participaron cada vez más en la creatividad del Concilio. Franceses y alemanes tenían muchos intereses en común, aunque con matices diferentes. La primera inicial y simple intención, aparentemente simple, fue la reforma de la liturgia, que había empezado ya con el Papa Pio XII, que había reformado la Semana Santa. La segunda, fue la eclesiología. La tercera intención, la palabra de Dios, la revelación. Y por último, también el ecumenismo. Los franceses, mucho más que los alemanes, tenían además el problema de tratar el estado de las relaciones entre la Iglesia y el mundo. Agradecimientos, oración y mucho apoyo para el Santo Padre. Peregrinos llegados a Roma desde diferentes países del mundo, nos hablan del recuerdo que tendrán de Benedicto XVI como Papa. Ha sido un Papa importantísimo. Ha tenido esta misión, digamos, de pasar del pontificado de Juan Pablo II, que ha sido pontificado, digamos, importantísimo por su carisma, por todo lo que ha hecho. Ha sido el Papa providencial para dar una estructura de fe a la Iglesia y además una palabra impresionante. Yo siempre digo que Juan Pablo II había que verlo porque hablaba con la persona y a Benedicto XVI es un Papa que ha sido un hombre de la palabra, con las homilías, con todo lo que ha hecho. Ha sido un don del Señor realmente. Para mí, como sacerdote, escuchar siempre las homilías, los mensajes que ha hecho, ha sido una grande riqueza y sin duda yo pienso que lo vamos a echar en falta por este carisma de palabra que ha tenido. Gerardo de Ciudad Real, España. Con el mejor recuerdo del mundo, él es un Papa maravilloso. Sentir la bendición de él hoy para nosotros fue lo mejor, lo mejor en mi vida. Es un sueño estar aquí increíble. Nunca pensé que íbamos a recibir la bendición del Papa hoy. Sofir Quintero, somos colombianos. Su sabiduría, su inteligencia, su humildad. Yo soy padre Agamem Nilton, yo vengo del Brasil, de las dioses de Uruazú. Como una persona muy humana, como un ejemplo para todos, del Ecuador, Silvana. Para Radio Vaticano, Mónica Zurita. Hasta aquí la primera parte con la información. Los invitamos a permanecer en sintonía para compartir la segunda parte con el bloque dedicado a la reflexión y al comentario. Esta es Radio Vaticano, la radio del Papa. Desde la ciudad del Vaticano recibe un mensaje de paz. Hoy es 18 de febrero, lunes de la primera semana de cuaresma. La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces, los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. ¡Para buscar a Dios, para encontrar el reino, es necesario buscar entre los pobres, los marginados, los derrotados, los que necesitan el abrazo sanador del Padre! Sólo acudiendo a la llamada de los últimos, podremos reconocer a Jesús. ¿Dónde busco el rostro de Jesús? ¿En los poderosos que pueden devolverme los favores? ¿En los libros que no comprometen? ¿En los rostros amigos cuyas peticiones no me incomodan? ¿Dónde busco a Jesús? Dos mil años después, las palabras de Jesús siguen siendo perfectamente válidas. Y lo alarmante es que lo son en sentido literal. Los enfermos que sufren solos, los inmigrantes rechazados, los presos ignorados y apartados, ellos siguen siendo el rostro vivo y necesitado de Jesús. Son ellos los que necesitan sentirse amados y sostenidos por Dios. ¿Soy consciente de que puedo ser yo quien les transmita ese amor incondicional del Padre? ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor? Sí, por supuesto, el santo del día. Hoy, 18 de febrero, la iglesia conmemora el nacimiento para el cielo de Sansa II y 128 compañeros que sufrieran el martirio en el reino de Persia en tiempos del rey Sapore II. Los 128 compañeros fueron ejecutados en un día como hoy, del año 342, en la ciudad de Seleucia, Tesifonte, mientras que Sansa II, en una fecha posterior no determinada, en la ciudad de Beit Lapat. Oriundos todos de Persia, Sansa II llegó a ser obispo metropolita de Seleucia, Tesifonte. La iglesia bizantina los menciona en el martirologio siríaco y en la iglesia de Occidente son venerados a partir del siglo XVI. Brindemos nuestro más cálido aplauso a Sansa II y sus 128 compañeros mártires. Queridos Sansa II y compañeros mártires, permítanos recordar su heroica aventura de amor por Cristo. A pesar de que ya muchos habían sido ejecutados, entre ellos el mismo obispo de Seleucia, Tesifonte, Simón Barzabá, ustedes vivían entregados con entusiasmo a diversos quehaceres pastorales, enseñando el mensaje del Evangelio y dando ejemplo de vida cristiana. Pero el rey de Persia, no muy de acuerdo con esto, viendo el avance del cristianismo en su reino, decretó una rabiosa persecución en contra de todos los cristianos. Él mismo hizo una visita a la localidad de Seleucia, Tesifonte, y ordenó que arrestasen a todos los sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, catequistas, a un total de 128, que fueron encarcelados durante cinco largos meses y tratados cruelmente. Por fin, fueron sacados de la cárcel y uno a uno eliminados. A ti, Sadost, te mantuvieron vivo, pero te obligaron a seguir la caravana del rey. Quisieron forzarte a que reniegues de la fe cristiana, utilizando crueles tormentos. Pero viendo que no lograban su objetivo, te decapitaron. Así, diste el mismo testimonio de sangre que tu predecesor en el Obispado. 128 fueron los que arrestaron, 128 fueron los ejecutados. Ninguno dio un paso atrás. Sansa 2, tú bien sabías que ocupar la sede episcopal de tu predecesor era un riesgo muy serio, pero no dudas en aceptar el cargo y correr las consecuencias. Previsiones de la semana Ars orandi, ars credendi, el rostro de Dios y el rostro del hombre en la oración de los salmos es el tema que acompaña durante esta semana los ejercicios espirituales en los que participa el Santo Padre Benedicto XVI desde el domingo 17 de febrero y hasta el próximo sábado 23 junto a los miembros de la Curia Romana en la Capilla Redemptoris Mater del Palacio Apostólico del Vaticano que se celebran con la predicación del Cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura. Se trata de 17 meditaciones introducidas por una reflexión sobre los verbos de la oración, a saber, respirar, pensar, luchar y amar. El salterio bíblico es la base de estos ejercicios que utiliza la numeración de los salmos según el texto hebraico, que lleva un número más con respecto a la numeración litúrgica. Tras la primera meditación del domingo este lunes 18 de febrero, las tres meditaciones preparadas son En las fuentes del Jordán del Espíritu, el Dios de la Gracia y de la Palabra, según el Salmo 119 El canto del dúplice Sol, Dios Creador, según el Salmo 19 Los pájaros y las golondrinas del Templo, el Dios de la Liturgia, según el Salmo 87 El martes 19 de febrero, las meditaciones propuestas por el Cardenal Ravasi para estos ejercicios espirituales serán El río del tiempo, el Dios de la historia, según el Salmo 136 El Dios verdaderamente necesario, el Mesías de Dios, según el Salmo 72 y 110 Y también, mi embrión, han visto tus ojos, Dios en el hombre, según el Salmo 139 y 146 El miércoles 20 de febrero, el Papa no celebrará la tradicional audiencia semanal con miles de fieles y peregrinos de todo el mundo A causa de la prosecución de los ejercicios espirituales Por esta razón, como es costumbre, el próximo miércoles 27 de febrero, el Santo Padre celebrará la última audiencia general de su pontificado En esta ocasión, en la Plaza de San Pedro, y no en el Aula Pablo VI del Vaticano, como estaba previsto Ante la gran cantidad de fieles y peregrinos que acudirán para saludarlo y recibir su bendición apostólica Este miércoles 20 de febrero, las meditaciones de los ejercicios espirituales se centrarán en el rostro del hombre Como un niño destetado, el hombre creyente, según el Salmo 131 Un soplo es cada hombre, el hombre criatura frágil, según el Salmo 39 Y, estoy extenuado, cúrame, el hombre que sufre, según el Salmo 6 El jueves 21 de febrero, los ejercicios espirituales del Papa y de la Curia Romana Proseguirán con las meditaciones tituladas Delito, castigo, perdón El hombre pecador, según el Salmo 51 La ausencia y la nada El hombre sin Dios, según el Salmo 14 Y sabiduría es sabor El hombre sapiente y feliz, según el Salmo 1 El viernes 22 de febrero, penúltimo día de los ejercicios espirituales en que participa el Santo Padre El presidente del Consejo Pontificio para la Cultura Propondrá sus meditaciones tituladas El canto de los sacerdotes, el hombre inmortal, según el Salmo 16 En torno a una mesa festiva, el hombre, la familia, el anciano, según el Salmo 128 Y como bálsamo y rocío, el hombre y el amor, según el Salmo 133 El sábado 23 de febrero concluirán estos ejercicios espirituales en preparación a la Pascua Con la meditación del Cardenal Rabasi titulada Las Siete Estrellas de la Palabra La Lección Divina, según el libro de Neemías, capítulo 8 Ese mismo día, tal como explicó nuestro director general, el padre Federico Lombardi El Santo Padre, Benedicto XVI Al final de la mañana recibirá en audiencia al presidente de la República Italiana Señor Giorgio Napolitano Quien junto al senador Mario Monti Presidente del Consejo de Ministros de Italia Que lo hizo el pasado sábado 16 de febrero Habían manifestado el deseo de saludar al Papa El domingo 24 de febrero, su santidad rezará a mediodía La última oración del ángel de su pontificado Con los numerosos fieles y peregrinos Que se darán cita en la Plaza de San Pedro Pensamiento del Papa Espacio Radiofónico de María Fernanda Bernascon Os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo Con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio Y pido perdón por todos mis defectos Ahora confiamos la Iglesia al cuidado de su sumo pastor Nuestro Señor Jesucristo Y suplicamos a María, su Santa Madre Que asista con su materna bondad A los padres cardenales al elegir al nuevo sumo pontífice Es el núcleo de la declaración de dimisión de Benedicto XVI El pasado 11 de febrero Durante el consistorio público para la canonización de algunos beatos En este espacio semanal dedicado al pensamiento del Papa Deseamos proponer a nuestra audiencia de los mismos labios de Benedicto XVI Las motivaciones que lo llevaron a tomar esta decisión Profundamente consciente de la gravedad de este acto Pero al mismo tiempo consciente de no tener ya la capacidad De ejercer el ministerio petrino con el vigor que el mismo requiere Tal como también lo dijo Entre grandes aplausos y muestras de devoción a los fieles Que asistieron a su penúltima catequesis de la audiencia general Del miércoles 13 de febrero En que explicó que sostenido e iluminado por la certeza De que Cristo nunca dejará de guiar y de cuidar a su Iglesia El Santo Padre reiteró las palabras con que había anunciado su renuncia Agradeciendo a todos por el amor y la oración Y exhortando a rezar por el Papa y por la Iglesia Queridísimos hermanos Os he convocado a este consistorio no solo para las tres causas de canonización Sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia He llegado a la certeza de que por la edad avanzada Ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino Soy muy consciente de que este ministerio Por su naturaleza espiritual Debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras Sino también y en no menor grado sufriendo y rezando Sin embargo, en el mundo de hoy Sujeto a rápidas transformaciones Y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe Para gobernar la barca de San Pedro Y anunciar al Evangelio Es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu Vigor que en los últimos meses Ha disminuido en mí de tal forma Que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto Con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma Sucesor de San Pedro Que me fue confiado por medio de los cardenales El 19 de abril de 2005 De forma que, desde el 28 de febrero de 2013 A las 20 horas, la sede de Roma La sede de San Pedro Queridos hermanos y hermanas, como saben Gracias por vuestra simpatía He decidido renunciar al ministerio que el Señor me encomendó el 19 de abril de 2005 Lo he decidido en plena libertad y por el bien de la Iglesia Me sostiene e ilumina la certeza de que la Iglesia es de Cristo Él no le hará faltar nunca su guía y cuidado Sigan rezando por mí, por la Iglesia y por el futuro Papa El Señor nos guiará Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española En particular A los grupos provenientes de España México Colombia Puerto Rico Honduras Argentina Chile Venezuela El Salvador Guatemala Uruguay Perú Nicaragua Bolivia Cuba Paraguay República Dominicana Panamá Costa Rica Ecuador Que Dios os acompañe y llene siempre nuestra vida de alegría y paz Muchas gracias América de Nuestra Esperanza América de Nuestra Esperanza Con el padre Daniel Elías de los Santos, médico de profesión y sacerdote por vocación, estudiante en Roma, viajamos idealmente a República Dominicana Y con ella a ese paraíso que por su historia, su gente, los recursos naturales con su flora y fauna representa esta isla caribeña en el imaginario colectivo Y abrimos este espacio dedicado a República Dominicana, recordando las dos principales advocaciones marianas, la de la Virgen de las Mercedes, proclamada como patrona de la isla española y por tanto de la República Dominicana en el siglo XVII, y la de la Virgen de Alta Gracia, proclamada protectora del pueblo dominicano, cuya fiesta precisamente es el 21 de enero. El material recogido para esta producción es de Luz, Erika Limachi, Mejía y Mónica Sorita Sean todos bienvenidos La República Dominicana es una isla Está compartida precisamente con otro país, Haití Este país, pues nuestros vecinos tienen otra tradición diferente a la nuestra, nosotros estamos conformados precisamente por España, que ha sido la madre patria nuestra, mientras tanto Haití ha sido formado por Francia, por tanto tenemos tradiciones diferentes A nivel geográfico nuestro país está compuesto por muchas montañas y también por llanuras, es un país muy rico a nivel de recursos geográficos y por eso pues también de recursos de aguas y recursos también naturales Cuando América fue descubierta por Colón en el año 1492, las islas que hoy conocemos como las Antillas estaban habitadas por pueblos completamente diferentes de los que hasta entonces conocían los europeos De hecho cuando Cristóbal Colón, representando Europa, llega a esta porción de tierra, cree haber llegado a Catay, un nombre dado antiguamente a la China y que por tanto se encontraba muy cerca de la India Por tal motivo fue que llamaron indios a los nativos de esta tierra, creando así una confusión que hasta el día de hoy se sigue manteniendo y bien lo sabemos Pues bien, las informaciones que Colón y otros viajeros dejaron escritas en los años del descubrimiento Indican que las comunidades que habitaban las Antillas en aquel tiempo apenas habían alcanzado un grado de civilización comparable al neolítico superior de los antiguos pueblos europeos Sin embargo hoy se sabe que las Antillas se poblaron originalmente con grupos aborígenes provenientes de las cuencas de los ríos Orinoco en Venezuela, Xingu y Tapajos en las Guayanas Pero también se sabe que esos pueblos del nordeste de Sudamérica pertenecían a uno de los muchos grupos aborígenes que poblaban ese continente a finales del siglo XV Nuestros vecinos de Haití son los que conforman la mayor parte de los otros grupos étnicos, además de los nativos dominicanos Ya que hay mucha migración de la parte de Haití hacia República Dominicana Precisamente más o menos 2 millones de habitantes de Haití están residiendo en República Dominicana Fruto precisamente de la migración y de la búsqueda de oportunidades Tenemos también otros grupos que vienen de las diferentes islas cercanas a nosotros Islas inglesas e islas francesas que han ido también en busca de trabajo La isla de la hispaniola, es decir de la española, actualmente ocupada por ambas naciones, la de Haití y la de República Dominicana Fue el primer lugar del nuevo mundo donde los españoles forman una colonia Una colonia que como tal sirve de base logística para la conquista de la mayor parte del hemisferio occidental Nos estamos refiriendo a un país que es histórico en cuanto a la propagación Ya no solamente de la cultura europea a través de España en este caso concreto Sino también clave para la propagación de la fe y de la evangelización a lo largo y ancho de lo que será la tierra firme Hoy el continente americano Una producción de Patricia Jauregui Romero Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet puede escucharnos en www.radiovaticana.da, canal 4 En Cuba y Caribe, en onda corta, 9610 kiloherzios Y si desea comunicarse con nosotros puede escribirnos a latam.batirradio.va Laudetur Jesucristus Alabado sea Jesucristo